Hola, muy buenos días para todos. Me da gusto saludar nuevamente en esta su clase de geografía. Y bien, vamos a comenzar en este día con nuestras clases, nuevamente iniciando nuestro tercer trimestre a partir del día de hoy. Recordarás que estuvimos pasando por un periodo de evaluación, pero a partir de este día vamos a seguir trabajando con nuestras actividades de geografía. Y así es que vamos a continuar en este tercer trimestre echándole muchas ganas para poder finalizar nuestro primer año. Sí, entonces vamos a continuar el día de hoy con nuestras clases de geografía y vamos a continuar con un tema que nos quedamos por ahí viendo antes de iniciar nuestras evaluaciones sobre lo que eran los conflictos territoriales. Recordarás que estuvimos viendo que los conflictos territoriales hay algunos actores involucrados, por ejemplo, pueden ser los organismos no gubernamentales, las asociaciones civiles, los países, las ciudades, por un territorio, por algo, que estén peleándose o estén teniendo un conflicto para poder obtener más que nada los mayores conflictos territoriales que se han dado, pues son para por algún recurso natural. Y bien, en este día vamos a seguir continuando con estos temas de los conflictos territoriales para que recordemos juntos otra vez un poquito de este tema y empecemos a trabajar nuevamente en nuestro tema. Así bien, y estas son las estrategias para el manejo y resolución de los conflictos. Nuestro aprendizaje esperado es analice causas de conflictos territoriales actuales y sus consecuencias ambientales, sociales, culturales, políticas y económicas. Bien, en este día vamos a trabajar en tu libro de texto, en la página de tu libro de texto, en la página 171 de tu libro de texto. Para que estés muy al pendiente, ahí vamos a estar viendo algunas cosas en tu libro de texto, en la página 171. Y bien, comenzamos. Las estrategias claves para el manejo y la resolución de propuestas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación son algunas que vamos a estar mencionando hoy. Pero bien, a gran escala los actores involucrados en los conflictos territoriales manejarán y van a resolver a su manera y a su conveniencia las situaciones por las que estén pasando. Ya sea mediante la vía legal, o sea, ya ir a alguna corte, ir a algún lugar para que se resuelva el conflicto, o por imposición usando la negociación. O sea, a lo mejor no van a estar involucrando algo legal, sino que entre ellos van a hacer una plática y van a decir, bueno, a ti te conviene esto, a mí me conviene el otro. Entonces vamos a llegar a un acuerdo, ¿sí? Dicha solución puede ser formal o informal también, equitativa o no equitativa. O sea, puede ser igual para uno o para el otro, no le va a convenir. Pero esto depende mucho también del país o del lugar en el que estés. Por ejemplo, si Estados Unidos, que es una de las más grandes potencias, negocia con, a lo mejor con India, que si tuviera algún conflicto, ¿sí? A lo mejor ahí es donde va a perder un poquito India o donde perdería ella porque, pues, tiene a lo mejor menos con qué negociar. A lo mejor tiene algo en el que a veces no es equitativo, ¿sí? Puede ser violenta o pacífica también. A veces trae muchos problemas también. Por otra parte, a nivel local, cuando los actores son individuos, organizaciones comunitarias, los recursos a los que tienen acceso para la resolución de un conflicto pueden ser, pues, muy limitados. Y a veces abusan de las personas que están muy, digamos, que indefensas. Y obviamente, pues, es menos su forma de poder defenderse. Y bien, vamos a ver algunas estrategias para evitar. Y para evitar, digamos, que algunas estrategias para el manejo de la resolución de conflictos. Vienen en tu página 171, que es evitar, llevar a juicio, meditar, arbitrar, negociar e imponer. Vamos a hablar de evitar. Evitar hace referencia a actuar de tal manera que el conflicto no se manifieste públicamente. O sea, que no llegue a las instancias legales o que no llegue a tener mayor proyección, ya sea en las noticias, en algún medio de publicación, ¿sí? Arbitrar e llevar a juicio. Dentro de ahí también está el arbitrar. El conflicto se expone a una tercera parte que ha sido elegida a través de mutuo acuerdo, la cual propondrá una decisión. O sea, alguna tercera parte la que no está involucrada dentro de ellos para no tener alguna parte. Es como cuando uno tiene un conflicto como hermanos o así y te dice, bueno, y si tu papá dice, yo no tengo preferencias por nadie, voy a nivelar o voy a tener a alguien que no tenga preferencias por ninguno del otro y así pueda dar un justo juicio. Llevar a juicio. Se confía a un juez o administrador. La adaptación de una medida con los cuales los actores estén satisfechos. Cuando tu mamá o tu papá te dicen, bueno, a tu hermano le toca hacer esto y a ti te toca hacer esto. Entonces, pero que sea equitativo, ¿sí? Que si hay un conflicto por a lo mejor por algún videojuego, por algo, diga, bueno, a ti, Juan, te va a tocar jugar dos horas. A ti, Pedro, te va a tocar jugar también dos horas o una hora. Pero no va a decir, a Juan le toca media hora y a ti, Pedro, porque eres mi favorito, porque me ayudas a lavar los trastes, porque me ayudas a hacer el quehacer, te voy a decir que son tres horas de juego. Entonces, tú te vas a decir, no, no es justo. Entonces, tiene que haber algún justo juicio, ¿sí? Entonces, negociar es el seguimiento de un proceso voluntario en el cual los actores involucrados logren un acuerdo por medio de un consenso, ¿sí? O sea, algo que estén de acuerdo, ¿sí? Y meditar se contrata una tercera parte para que facilite el proceso de negociación, pero dicha entidad carece de autoridad para imponer una solución. O sea, nada más es como que para que platiquen. Pero, por ejemplo, si viene tu abuelita, si tú te pegas con tu hermano y viene tu abuelita, a lo mejor ya nomás les va a dar un consejo. Pero no puede decidir qué es lo que van a hacer, porque los que deciden, pues son los involucrados. Imponer, se refiere a amenazar o aplicar la fuerza para imponer la voluntad propia que puede ser uno de los actores o de alguna institución nacional. O sea, algo que es ya a fuerzas, que no te parece, que es injusto, pero que a veces así sucede en los conflictos territoriales. Y más en los que son en las comunidades o en los países o ciudades que tienen menos forma de defenderse, ya sea económicamente o legalmente o de a nivel mundial, que no tenga tanta presencia con esos lugares. Bien, entonces en este día vamos a estar viendo, vamos a realizar una actividad y es muy sencilla. Vas a realizar en tu cuaderno la tabla 2.10 estrategias para el manejo y resolución de conflictos de la página 171 de tu libro de texto que acabamos de dar lectura. Bien, entonces si tienes alguna duda, este fue nuestro comenzar de nuestro tercer trimestre. Conflictos territoriales que ya habíamos estado viendo, pero es un poquito más para que tú estés teniendo otra vez esta noción de volver a comenzar y te estés recordando lo que son los conflictos territoriales. Bien, entonces nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!